¿Por qué fallaste? No había razones Pa' que descuadernaras mi libro Volteaste un brasco de tinta negra Borraste mi poema más lindo Y yo llorando vi como el cielo me caía encima Con lágrimas del zarabia y pude haber regado Pero es que Dios manda el mal y manda la medicina Y pude al fin arrancar tu dardo Cien años de ausencia tal vez no me alcancen Yo soy tan distinto Le corro tus pasos huyo a tu recuerdo Como el diablo un Cristo Te viste dejar nomás la jaula abierta Y que yo volara Golpeando sus alas hiriendo su alma Echaste a un calandria Si son del titanio y no pasó nada Los altos se apagan y el mundo lo mismo Si yo te adoraba Si eras mi cariño No puedo hacer nada Si no darte olvido La Fedorosco, estamos contigo Adiós ¡Vaya que sentimiento! Para mi linda niña Eva Sandriz Morales ¿Por qué fallaste? No habías razones Pa' que descuadernaras mi libro Golpeaste un trasto de tinta negra Coltaste mi poema más lindo Y yo llorando Y yo llorando vi como el cielo Me caí encima Con lágrimas el Sahara Bien pude haber regado Pero es que Dios manda el mal Y manda la medicina Y pude al fin arrancar tu dardo Cien años de ausencia Tal vez no me alcance Yo soy tan distinto Le corro a tus pasos Huyo a tu recuerdo Como el diablo un Cristo Te viste dejar Nomás la jaula abierta Y que yo volara Golpeando sus alas Hiriendo su alma Echaste a un calandria Si son del Titán Y no pasó nada Los altos se apagan Y el mundo lo mismo Si yo te adoraba Si eras mi cariño No puedo hacer nada Si no darte olvido Si yo te adoraba Si eras mi cariño No puedo hacer nada Si no darte olvido Gracias por ver el video Ja, dime cuando salgas Yo te adoraba Si no darte olvido Yo te adoraba Gracias por ver el video.